Imagina ese lugar bonito, siente que estás ahí, percibe que estás ahí, imagina que estás ahí, esa playa que te da descanso, tranquilidad, esa playa que te mantiene relajada y muy tranquila, siente que te descalzas y caminas en esa arenita tibia bajo tus pies, imagina y haz lo posible por meterte ahí, vívelo. Siente el viento que mueve tu cabello, imagina que traes ropa suelta, vaporosa, te sientes muy relajada y cada vez mus y más tranquila. Y solo te das permiso, te dejas llevar muy profundamente, descansa, descansa, profundamente. ¿Listo? Cada vez más relajada, más profundo, siente que estás ahí. Y mientras tu cuerpo descansa, profundamente, tu mente viaja a través del tiempo y del espacio. No hay límite. Eres espíritu, eres luz. Y regresa en el tiempo, ve cada vez más profundo, cada vez más y más relajada, permitiendo que tu mente inconsciente te lleve a un momento agradable de la infancia. Un momento muy bonito. Un momento muy bonito. Ahora vamos a hacer varias respiraciones profundas. Con cada respiración, te sentirás más y más relajada. detrás de los ojos. Relajada. Muy bien. Relajada. Relajada. Descansa. Descansa. profundamente a la primera vez tomamos aire detenemos uno y soltamos lento a la siguiente vez tomamos aire uno, dos a tu propio ritmo muy bien con cada respiración vas más profundo y simplemente te das permiso y fluyes desde este momento podré hablar con tus compañeros sin que esto interrumpa tu proceso a la siguiente vez tomamos aire uno, dos, tres, cuatro pueden revisar quien de sus compañeros también está entrando en trance y empezamos a revisar las facciones empezamos a revisar qué pasa con su cara la cara nos va diciendo cómo vemos si le metemos un poco más de inducción si bajamos un poco más la voz esa es la manera en que nosotros vamos a monitorear si vamos bien le damos más tiempo le damos menos los signos donde de la lectura que revisamos la primera lectura donde decía cuáles son los signos de una persona para que entre en trance o que nos va a decir que está entrando en trance a la siguiente vez volvemos a tomar aire detenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco más relajada muy confortable muy bien ahora yo voy a contar del diez al uno con cada número Sonia irás un poco más profundo a ese momento agradable de la infancia donde estabas muy feliz diez empezamos a bajar cada vez más profundo cada vez más relajada nueve ocho muy bien siete seis con cada número vas más profundo a ese momento de la infancia un momento muy feliz cinco más 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 profundo más profundo cuatro cuatro tres viaja a través del tiempo eres luz tres a un momento a un momento de la infancia donde estabas muy feliz dos ahora yo tocaré tu frente lo primero que sientas lo primero que imagines lo primero que percibas me dices que es uno profundo ve muy profundo siente ese espacio percibe y cuéntame dónde estás ahí revisa si estás sola si estás con alguien más a dónde te llevo tu mente soy niña soy niña como cuántos años tienes ahí tengo nueve años y dónde estás ahí estoy en el colegio ¿y qué están haciendo? yo me veo sola ¿cómo? sola estoy sola ¿y cómo te sientes ahí? asustada asustada bien ¿y no hay más compañeritos ahí contigo? no ¿y la maestra? ¿la profesora? no estaba sola pasaba aún ¿cómo? me imagino que estaba cuando estaba niña un patio donde pasaba por el centro como una sequía ahora recuerdo un lugar bonito un lugar lindo ¿eh? permita que tu mente lo escoja que lugar bonito lo escoja voy a contar del uno al tres y va a ser ese momento un y podrás hablarme en voz alta dos tres ¿y ahora dónde está? veo como luces así nada más algo vacío veo luces y algo vacío volvamos al momento del colegio ubícate ahí y revisa qué es lo que está pasando con esa pequeña ¿ya estás ahí? estoy sola preocupado estoy sola preocupada ¿y qué te preocupa? para ir preparar mi alimento ¿cómo? preparar mi alimento me imagino preparar mi alimento saliendo de la ciudad de refrigeria ¿y por qué te preocupa eso? ¿cuántos años tienes? tenía diez años tengo diez años ¿y mamá no lo prepara por ti? no esa es la voy a dar vamos a tratar de salirnos de más horas que no tolamos vamos a tener aquí terminos ok cuéntame más qué está sucediendo ahí Sonita si quieres llorar está bien eso es bueno porque por cada lágrima que salga por tus ojos hay un mar allá adentro limpiando todo ese dolor llevándoselo cuéntame ¿por qué estás solita ese niño? ¿qué está pasando? sola estudiaba con mi hermano ¿estudio con mi hermana? mi mamá vivía fuera del pueblo mi mamá vive fuera del pueblo y sola salía preparar mi alimento y yo sola suelo preparar mi alimento con mi hermano mira qué bonito me estás hablando de una niña que es valiente a pesar de sus diez añitos está haciendo su comidita sola es una niña que también es inteligente por lo que veo ¿cierto? ahora proyectate proyectate a futuro sonido proyectate a futuro y dime ¿cómo es Sonia a sus treinta años? a mis treinta años no tengo hijo a mis treinta años no tengo hijos no tengo mi esposo ¿cómo? tengo mi esposo tengo un esposo ¿y qué has logrado en tu vida? ¿de qué estás orgullosa? lo que he estudiado salí adelante salí adelante estudié tengo un esposo y yo me proyecto tener un hijo y me estoy proyectando en tener un hijo maravilloso ¿te das cuenta entonces que esa pequeña le sirvió ese aprendizaje que tuvo? aunque fue difícil en su momento pero le sirvió para ahora que ya es grande ¿te das cuenta? ¿quieres ir por esa niña Sonia te acompaño? esa niña ya no ¿quieres ir por esa niña chiquita de diez años que se prepara su comidita sola? no quiero recordar pero ya está ahí vamos ¿quieres que vayamos por ella y nos la traemos si bien y entonces siénteme yo estoy ahí contigo vamos por esa chiquita y le vamos a preparar una buena sopa calientita le ponemos pollito y un poquito de verduras bien entonces ahora vamos ahora dime ¿dónde está esa niñita? en mi casa está en su casa ¿en qué parte de la casa? en la cocina está en la cocina y dime qué cara pone cuando te ve llegar ¿se pone contenta? sí bien ¿y qué te dice? ¿te dice algo o te abraza solamente? ¿quién? la niñita chiquita sonita no no me abraza no me abraza ¿qué hace? estoy ¿y qué hace? está con su alimento ¿y está qué? en la cocina ¿con su alimento? sí bien entonces hazle saber que ya llegaste tú la grande para hacerle de comer que nunca más estará sola que ya puede tranquilizarse y solo jugar porque ya llegó la adulta la que se va a hacer cargo ¿lo quieres hacer Sonia? yo quería jugar mucho cuando era niña pero no jugué bien ahora ve ahora ve donde la niña y dime ¿qué piensa la niña? hazle saber que va a jugar mucho todo lo que no pudo porque ya llegaste tú tú vas a hacer todo lo que necesites para que ella esté tranquila y juegue mucho quiere jugar boli ¿quiere jugar boli? no ah bueno entonces vamos a llevarla que juegue la estás llevando sí tú hoy puedes cambiar esa historia porque para tu espíritu no hay tiempo para tu espíritu no hay edad ni límites ahora ve con esa pequeña para que juegue todo lo que quiera y hazle saber que tú Sonia la adulta hace saber que Sonia la de 30 es la que se va a encargar de todo y dime qué hace esa pequeña toma la palabra estoy como que estoy girando como que estoy girando estoy girando 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 todo mi cuerpo está girando solo suéltate así es como funciona la mente solo suéltate suéltate y fluye y vamos a ver a dónde te lleva y mientras tú terminas de llegar a ese lugar yo voy a hablar un momento con tus compañeros sin interferir en tu proceso ella no quiere pero si quiere no quiere recordar el dolor pero si quiere sanar pero le cuesta trabajo y entonces mejor nos vamos a ir a otro lado donde es natural eso puede suceder ahorita su mente está haciendo un excelente trabajo y la va a llevar a un buen lugar para rescatar y resignificar eso sucede cuando las personas se van a otros planos cuando es más profundo el trance y eso es muy bueno y dime Sonia ¿sigues girando aún? sí un poco sigo girando bien ¿estás dentro de algo? no estoy girando solo giras como si fuera el árbol estoy girando me gustaba así jugar en un árbol poniendo una manta giraba giraba esa misma sensación tienes ahora eso tengo que estoy girando girando y y ahí te sientes contenta si estoy contenta cuando me iba al campo mi mamá me mandaba a cuidar los ganados me juntaba y jugaba en el campo giraba giraba esa sensación lo siento esa sensación quédate con esa sensación bien antes de esa sensación puedes cantar que bonito ¿no? giro 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 y dime ahí donde estás girando en ese árbol ¿hay algún aroma? ahorita no veo el árbol nada solo mi mente gira 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 trae a tu mente y a tu corazón esa sensación bonita ahí cuando estabas en el árbol viene frente de ella y dime cualquier cosa que esté cambiando porque todo es importante giro 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 normalmente cuando el subconsciente se va a otros lugares a otros días pasados a otros momentos empiezan a girar así algunas personas lo hacen dentro de un túnel algunas personas ven que pasan luces muy rápido como si fueran a mucha velocidad algunas van muy lentas pero cuando las personas ponen resistencia normalmente se marian por eso hay que decirles que es simplemente tuya y como ella me dijo que le gusta la playa yo voy a utilizar el elemento del agua de la playa esa información que le dio para ayudar a hacer su inducción y sigues girando ¿ya paraste? un poco así como las olas del mar en perfecta armonía y calma van y vienen así tú solo déjate llevar y vamos a ver a donde te lleva tu mente y dime dónde estás ahí como pasar a un túnel parece un túnel o algo así hay alguna sensación ahorita que vas por ese túnel girando un poco ¿hay alguna emoción? no solamente sientes ese movimiento de estar girando y no produce ningún malestar no bien ¿y qué más hay allí donde estás girando? no veo nada solo como una oscuridad como una oscuridad como una oscuridad una oscuridad giro una oscuridad solo fluye así como lo hacen las olas del mar en perfecta armonía en bienestar fluye y ahora poco a poco ve percibiendo tu entorno revisa si allí dónde estás está tío o está frío lo que yo estoy tratando de hacer con esa pregunta es que la paciente empiece a ubicarse y cuando yo le pregunto la temperatura lo que hace es poner foco poner atención y ahí está ¿cómo sientes que eso? un poco de calor un poco de calor ¿se escucha algo ahí? no ¿se siente algo allí? un poco de calor un poco de calor ¿qué más hay allí que te parezca interesante platicarme un poco de calor 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 ¿sí? ¿qué más? un poco de calor ¿Ya paraste de girar? Sí, paré de girar Ahora siente tus pies en donde están Si es una superficie dura O si es una superficie blanda Ahí, en ese lugar en donde estás Que está todo oscuro Veo que está oscuro Y tus pies donde resientes que están Revisa si están en la superficie blanda Si están flotando Si están en la superficie dura Ahí en ese espacio oscuro Que está un poco caliente ¿Y dónde están? No, 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 no Siente oscuro Y ahí sientes que eres chica o grande Me refiero a un niño o adulto Solo siente Así como hacen los higuitos Solo siente Creo que estoy saltando Levantando los pies Estoy saltando Como levantando los pies No me reconozco ¿Y qué más te parece interesante Que me quieras contar? Ahora veo como si fuera Hay un montón de rocas Rocas Veo como muchas rocas Estoy en un sitio asustado ¿Cómo qué? En un sitio asustado Con las rocas Un sitio, ¿qué? Extraño 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 Bueno, ahora nos vamos a salir de ahí Y nos vamos a ir a un momento de tu infancia Ni bueno ni mal Ni especialmente triste Ni especialmente feliz Vámonos a ese momento de tu infancia Uno El que tu mente escoja Se está bien Dos Más profundo Tres Estás ahí Y dime ¿Cómo cuántos años tienes? Tres Tengo doce años ¿Y qué está sucediendo? Recuerdo que Estoy regresando A mi casa Para decir A mis padres Que no tengo Partida de nacimiento Tengo doce años Estoy regresando a casa Para decirles A mis padres Que no tengo Partida de nacimiento ¿Y qué te dicen? Me votó Mi profesor Porque yo era Sexto grado Y me iba a regresar Si no Sacara mi partida A primer grado Ese era mi susto Me dijeron que me iban a regresar A primer grado Y ese era mi susto ¿Y eso quién te lo dijo? Mi profesor Ese profesor es un mentiroso Déjame que yo hable con él ¿Me permites hablar con ese profesor mentiroso? ¿Cómo se llama? Alberto Donaire Bien, yo voy a contar Del uno al tres Si permites Que Alberto Se comunique conmigo ¿Es posible? Porque todos somos canales de comunicación Uno Yo quiero hablar con Alberto Donaire Dos Tres Cambia Alberto ¿Y por qué le has dicho eso a la niña? ¿Qué es lo que le has dicho eso a la niña? Es importante tener esa partida Sí, sí es importante Pero no, es cierto que se puede mandar a primer año Eso no es verdad ¿Por qué le asustas así? ¿Qué dices, Anita? ¿Qué dices, Anita? Mis padres hablaron Dime qué está contestando Alberto ¿Qué está diciendo Alberto en este momento que yo lo estoy regañando? No lo veo hoy Pero se comunica a través de tu mente No necesitas verlo Dime qué contestó ¿Qué te llega? Solo mis padres van a solucionar Bien Entonces si papá y mamá lo van a solucionar ¿Nos podemos llevar ese miedo que sentiste? ¿Esa preocupación? ¿No la llevamos? ¿O la dejamos ahí mejor? Otro 20 años Entonces la sacamos Bien Ahora yo voy a poner mi mano En tu frente y en tu pecho Y nos vamos a llevar ese susto Ya que papá y mamá se van a encargar de resolverlo ¿Está lista? Ahora yo voy a empezar a retirar Estoy retirando ese miedo Estoy retirando Estamos retirando ese miedo Ya no tienes razón de estar ahí Estamos retirando ese miedo Lo estamos retirando Se va ese miedo Ya no te van a regresar al primer grado Se va ese miedo Lo estamos retirando Se va Hazte consciente de cómo se va Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar vacío Ahora pon algo bonito Y dime qué quieres poner Quiero ponerlo Quiero ponerlo ¿Cómo? Estar con mis hijos Estar con mis hijos ¿Quieres poner alegría? Sí Bien Entonces pon alegría ¿Qué más quieres poner? Estar feliz con mi esposo Estar feliz con mi esposo Entonces pones una familia feliz ahí Y para Sonia Nada más Para ella solita ¿Qué vas a poner? Que sea más cariñosa Más cariñosa Muy bien Ponle mucho cariño a Sonia Pero recuerda Esa niña chiquita Tráetela Y guárdala aquí en tu corazón Conviértela en luz Y guárdala ahí Porque si esa niña chiquita Está segura Sonia la grande Va a estar tranquila ¿Cierto? ¿Ya lo estás haciendo Sonia? Eso Muy bien Hazle saber a esa pequeñita Que ya llegaste Que ya nunca más Nadie la va a sacar De tu corazón Porque ya es de luz Y Lo puedes hacer en silencio Si prefieres Y dime ¿Qué hace cuando tú le hablas? Ya se queda tranquila Tranquila Muy bien Ahora revisa la tranquilidad De qué color es Las luces como un arco iris Como un arco iris Como un arco iris Y hacemos esa felicidad Y envolvemos a esa niña Con esos colores bonitos Lo estás haciendo Sí, le voy a hacer su trenza ¿Le vas a hacer una trenza? Con su cabello Y su cabello Eso, mira que bonito Se ve linda También le haces una trenza Y con esos colores Y a Sonia la grande también Para que nos veamos muy bien Para que nos veamos muy bien Llenos de alegría ¿Te gusta? ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame Estoy pensando Quiererla a mi hija ¿Estás qué? Pensando Quiererla a mi niña Bien, entonces también Mándale mucha alegría A tu niña Desde aquí Le estás mandando mucho amor Mucha alegría Sí Quiero jugar con ella Eso Ponte a jugar Pero antes Convierte a Sonia Chiquita en luz De esos de muchos colores Y guárdale en tu corazón Y hazle saber Que tú la amas Profundamente No te da resistencia Lo estás haciendo Sonita ¿Estás guardando Esa Sonia chiquita En tu corazón? Sí Bien hecho Y dime ¿Los colores solamente Están en su trenza O ya la envolviste A toda ella? Sí Ya está en su trenza ¿Sólo en su trenza? Sí ¿Qué pasaría Si la envolvamos Completa? ¿Se sentiría más contenta? Sí Bien Bien Ahora que están Con su trenza Con todos esos colores Del arco iris Mándale mucha alegría A tu niñita Mucho amor Porque ella lo va a sentir De hecho Ya lo está sintiendo Porque el amor Se siente Hasta El otro lado del mundo Mándale mucho amor A tu hijita ¿Te lo estás haciendo? Sí Que ahora me voy a dedicar Más mucho Me dediqué al trabajo Mira qué bonito aprendizaje Acaba de llegar A tu mente inconsciente Me dediqué mucho al trabajo Ahora quiero jugar mucho con ella Esto que acaba de suceder Se llama ampliar La capacidad de un salto Acaba de darse cuenta De algo importante Que quiere hacer Con su hijita Y eso es bien bonito Y dime ¿Qué está sucediendo ahí Que te parezca interesante Platicar? Es como temblar Ahí ahorita Mis manos Parecen que yo tiemblo Pareciera que yo tiemblo Sonia ¿Le quieres decir A tu ser de luz Que se presente Por favor Que necesitamos De su ayuda Bien Y lo primero Que llegue a tu mente Me dices Que es Recuerda Sin analizar Y dime ¿Ya está ahí? Solo tiemblo ¿Cómo le has hablado A tu ser de luz ¿Qué le has dicho? Quiero ser feliz ¿Ya has dicho Que eres feliz? Muy bien ¿Y no le has dicho Que venga a asistir? Que venga a ayudar ¿Y qué está pasando? Y que se queda como un vacío Revisa que esa pequeña niña Sonia Esté cuidada Y vigilada Por ti ¿Lo quieres hacer o no? Pero creo que Sonia Ya no es pequeña ¿Y por qué crees eso? ¿Ahí la ves grande? ¿Y por qué crees eso? ¿Estás asegurándote De cuidar a esa niña o no? Porque no me terminas de decir Aminilla Aminilla Estamos hablando De Sonia chiquita ¿Quieres ir por Sonia chiquita o no? No, yo no Ok Entonces Permite que mamá y papá Se hagan cargo Dile a papá y a mamá Que ellos se hagan cargo De cuidar a Sonia chiquita ¿Lo quieres hacer? No Tampoco ¿Y entonces quién la va a cuidar? La ponemos a que gire alrededor del árbol Para que se sienta contenta Eso sí Tampoco ¿O sí? Bien Bien Entonces ahora sí Prepárate porque vamos a regresar Y dime Y dime cómo se siente Sonia la grande La adulta No me veo No, no dijimos cómo se ve Dijimos cómo se siente Yo estoy Yo estoy más tranquila Ahorita Eso sí Le estás mandando muchas bendiciones a tu hijita Sí La estás llenando de mucho amor Sí Porque lo voy a entender Eso Muy bien ¿Y de dónde está saliendo ese amor que le estás mandando a tu hija? ¿De qué parte de tu cuerpo sale? De mi corazón De mi corazón ¿Y de qué color es? Es como un color morado, medio lila Es un color morado y medio lila Muy bien Entonces haz que crezca mucho ese color morado y medio lila Que significa transformación Para que llegue hasta tu hijita Una fuente grande Y es Listo Asegúrate de que sea mucho para que le alcance a llegar bien Y es mucho ¿O es poquito? Sí, es mucho Eso, bien hecho Ahora mientras tú estás llenando de más Amor y de más Amor esa pequeña Yo voy a empezar a contar de uno al cinco Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Y pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás muy profundo, muy profundo Seguirá llegando información Y entenderás lo importante que es El sentirse amada, protegida y cuidada por ti misma Sin importar el tiempo Sin importar la edad Sin importar el espacio Y sigue llenando tu hijita con ese color morado, lila Que representa el amor, la alegría Estamos regresando Estamos regresando En total armonía Te sientes muy tranquila Porque hoy entendiste la importancia del tiempo Para dedicárselo a ella Dos Estamos regresando Confortablemente Muy tranquila Seguimos regresando Tres Muy tranquila Feliz Con ese Esa luz Que representa el amor, la alegría Cuatro Seguimos regresando Cinco Despierta ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí ¿Para que de uno? Uh-huh Lo del parpadeo Eso es un signo de que la persona está en hipnosis